La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Macié, se comprometió a elegir candidatos mediante métodos democráticos para los retos electorales que se tienen enfrente, como parte de la estrategia de reconstrucción y recomposición del tricolor. También felicitó la decisión del Tribunal Electoral al confirmar el triunfo del PRI en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Tras encabezar el diálogo con la militancia de Chihuahua, la presidenta del CN del PRI informó además que durante la próxima sesión de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria ratificarán el dictamen en el que suspendieron los derechos políticos de César Duarte al interior del PRI, por lo que su expulsión del partido se daría en esa sesión. Sin embargo, critico al gobierno de Javier Corral por utilizar a los aparatos de justicia para desviar la atención de la ciudadanía en los nulos resultados que ha entregado en su gobierno. Al hablar del tema de robo de combustible y la estrategia del gobierno federal para combatir este delito, la líder PRI está lamentó que en los últimos días haya dado como resultado que una tercera parte de los estados en el país sufran de desabasto de gasolina, que no haya productos y que el sector productivo se vea lastimado por dichas acciones.